Escribo esta carta para que comprendas que ha pasado el tiempo y te sigo queriendo si fui yo el culpable de tu alejamiento te juro lo siento como me arrepiento quisiera olvidarte pero es imposible prefiero morirme antes que perderte mil noches de insomnios que por ti he pasado más cuanto te extraño te necesito tanto te quiero porque te quiero no me lo preguntes no los explica no aguanto más esta tristeza de tenerte lejos quiero regresar y si tú al recibir la carta una lágrimita quieres derramar no llores por favor te pido porque yo he llorado mucho tiempo ya te necesito tanto corazón te quiero porque te quiero no me lo preguntes no me lo preguntes no los explica no aguanto más esta tristeza de tenerte lejos quiero regresar y si tú al recibir la carta una lágrimita quieres derramar no llores por favor te pido porque yo he llorado mucho tiempo ya no llores y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Estoy atado a tu amor Estoy atado a tu amor, y todos tus pasos quisiera seguir Te extraño en la lejanía, si no estás conmigo no quiero salir Tal vez, tal vez tú me estés escuchando, te digo sin hipocresía Te extraño con loca pasión Amor, te busco en la lejanía, parece que me estás hablando Con tiernas palabras de amor Amor, te busco en la lejanía, parece que me estás hablando Amor, te busco en la lejanía, parece que me estás hablando Amor, te busco en la lejanía, parece que me estás hablando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu ausencia mujer me causa dolor Añoro los días que ayer los pasé Mas en la distancia sufro de amargura Se me hace pensar por tu infiel querer Recuerda esa noche cuando me jurabas Que en ningún momento tú me olvidarás Ahora estoy solo y ya sin esperanzas Tus falsas palabras tendrás que pagar Siento en el alma que me has olvidado Tus besos colmados nunca olvidaré Pero tú llorando vendrás a mi lado Pensando esa noche cuando te heresé Hoy te he visto pasar Con tu cuerpo arrogante Tus suaves mejillas Invitaba a soñar Y tus ojos hermosos De miradas profundas Con tus labios reclaman Esas ansias de amar Tu amor yo anhelo y busco tus pasos Soy el hombre que un día te besó Aquel que un día te besó Aquel que una noche a tu bello rostro Le escribió un poema con tierna pasión Escribiré tu nombre en un banco de arena Donde una tibia tarde De encantos y de sol Allí nos conocimos Y alejaste mis penas Y juntos aquel banco Curamos nuestro amor Me hablaste con ternura Me hablaste con ternura Diciendo que me amabas Quedé con la esperanza De volverte a encontrar Tal vez quedaron gustios Tus ojos fascinantes Después Después que tantos besos Nos dimos sin cesar Aquella lejana tarde Que juramos nuestro amor Solo me dejo tristezas Sombras después de tu adiós Solo dejo tristezas Sombras después de tu adiós Si nada ha pasado entre los dos No es posible mi vida Que te marches así Pero si tú me dices Que ya no me quieres Tendré que acostumbrarme A vivir sin tu querer Te pido pienses un poco Tengo que yo te quiero Que al dejarme solo Tan triste viviré Si me faltan tus besos Y tus tibias manos Ya no añado alegrías Por siempre sufriré Por siempre sufriré Amor No me abandones Si tú Sabes que te amo Si no estás conmigo Si no estás conmigo No encuentro alivio a mis penas Si no estás conmigo No encuentro alivio a mis penas Si no estás conmigo No encuentro alivio a mis penas Si no estás conmigo No encuentro alivio a mis penas No encuentro alivio a mis penas No encuentro alivio a mis penas Estoy conmigo Pensaba tu No encuentro alivio a mis penas No encuentro alivio a mis penas Y en la casa Solo caré Conmigo ¡Gracias! Música 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 ¿Dónde te has ido, mujer amada? Tanto te extraña mi corazón ¿Por qué le faltan esas caricias Que tú le dabas con tanto amor? Yo sé que si un día volvieras Se aliviará de ese dolor Será feliz como aquel día Que ha conquistado a tu corazón Vuelve, mujer, no le hagas más sufrir Para vivir necesita de tu amor Con tus caricias volvería a ser feliz Se irán las sombras junto con la soledad Música Yo sé que si un día volvieras Se aliviará de ese dolor Será feliz como aquel día Que ha conquistado a tu corazón Vuelve, mujer, no le hagas más sufrir Para vivir necesita de tu amor Con tus caricias volvería a ser feliz Se irán las sombras junto con la soledad No, no le hagas más sufrir ¡Gracias! 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 Mamá yo quiero cantarte Como ayer lo hacías vos Cuando yo niño en tus brazos Gozaba tu santo amor Cuantas lágrimas vertidas Con solo verme llorar Y la rojo me cantabas Buscándome consolar Cuantas caricias, cuanta ternura Hay en tus brazos dulce mamá Y cuantas veces a la virgencita Por mí rezabas junto a su hogar Mi canto tal vez no tenga De un poeta la inspiración Pero es canto de tu hijo ¡Gracias! Que te amo con devoción Por eso quiero viejita Que siempre recuerdes vos Que por estar en tus brazos Que por estar en tus brazos Daría mi corazón Cuantas caricias Cuantas caricias, cuanta ternura Cuantas caricias, cuanta ternura Hay en tus brazos dulce mamá Y cuantas veces a la virgencita Por mí rezabas Por mí rezabas junto a su hogar Cuantas caricias, cuantas arrojas Cuantas caricias, cuantasvieres Cuantas caricias, cuantas ¡Gracias! 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 Yo lo que más siento el tiempo perdido, las sombras creadas por tu vanidad ¿Por qué te alejaste en los dios silencios, si tanta ternura yo te supe dar? Al caer la noche me traen recuerdos, ya tal vez tu boca no me besara Como aquel ferrero cuando tú eras mía, me decías nadie nos separará No me digas muchacha que tú me has olvidado, si escribiste poema tan solo para ti Como quisiera tenerte en un mundo de ensueños, a ver si aún recuerdas cuando mi amor te vi Eres esbelta muchacha, quisiera verte en la playa un atardecer Como lo hacíamos siempre, quemaba el sol del estío tu fina piel Yo lo que más siento el tiempo perdido, las sombras creadas por tu vanidad ¿Por qué te alejaste en los dios silencios, si tanta ternura yo te supe dar? Al caer la noche me traen recuerdos, ya tal vez tu boca no me besara Como aquel febrero cuando tú eras mía, me decías nadie nos separará A Tati Romero y Luciano Barrios, hoy estamos saludando Por ser buenos paisanos, con afecto los recordamos La Tati Romero y Luciano Barrios, hoy estamos saludando ¡Gracias! 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 No encuentro consuelo desde que te has ido qué injusto destino qué cruel realidad al llegar la noche con mi soledad recuerdo tus besos me pongo a llorar quisiera que Dios me diera la dicha de estar en tus brazos como aquel ya ves recorrer tu piel con tanta ternura y dejar grabado mi nombre en tu ser me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso oigo a mi orgullo reírse a cacajadas Me grita mi conciencia que no tengo vergüenza Y no debo quererte Pero por más que lucho, te sigo amando mucho No logro aborrecerte Mi propio orgullo herido Se ríe de mi destino Y aplaude mi derrota Porque él me vio triunfando Y hoy me ve mendigando Un beso de tu boca Me grita mi conciencia Que no tengo vergüenza Que no debo quererte Pero por más que lucho, te sigo amando mucho No logro aborrecerte Mi propio orgullo herido Se ríe de mi destino Y aplaude mi derrota Porque él me vio triunfando Y hoy me ve mendigando Un beso de tu boca 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 Ay, mi amor No puedo negarlo Que te amé Y me has destrozado Sabes bien Sabes bien Que mucho he llorado Pero tú Igual te has marchado Ay, mi amor Me cuesta creerlo Si hasta ayer Todo fue tan tierno Yo creí Cuando me decías ¿Qué tan solo a mí tú querías? Dime por qué Te alejaste Si te di mi corazón Quiero que nunca me olvides Te lo pido Te lo pido Por favor Recuerda siempre Siempre bonito Lo inmenso De nuestro amor Y aquí estaré Recordando Aquella inmensa Traición Ay, mi amor Me cuesta creerlo Me cuesta creerlo Si hasta ayer Todo fue tan tierno Yo creí Cuando me decías Que tan solo a mí Que tan solo a mí tú querías Dime por qué Te alejaste Si te di mi corazón Quiero que nunca me olvides Te lo pido Por favor Recuerda siempre Bonito Lo inmenso De nuestro amor Que aquí estaré Recordando Aquella inmensa Traición Al conocerte Amada mía Mis ojos Mis ojos Tristes Enloquecieron Será tu cuerpo Tal vez Tu cara Lo que encendió Mi amor Por ti O fue la llama De tus hechizos Que iluminó Mi corazón Que día a día Que día a día En penumbra estaba En amargura Y desazón Abrázame fuerte Dulce Niña Mía Lévame a la cima Donde está tu altar Te imploro Mi vida No me dejes Nunca Quiero estar contigo En la eternidad O fue la llama De tus hechizos Que iluminó Que iluminó A mi corazón Que día a día En penumbra Estaba En amargura Y desazón Abrázame fuerte Dulce Niña Mía Llévame a la cima Donde está tu altar Te imploro Mi vida No me dejes Nunca Quiero estar contigo En la eternidad Quiero estar contigo Jajos En amargura Arrere Durce Toda está tu altar E iscribete